Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Bulldozer en 5 Minutes, un cortometraje interactivo de mano de G-Shock, creo, como pone ahí. Es un juego, entre comillas, que no hace falta descargarse ni instalarse, simplemente vais a la página que os dejaré en la descripción del vídeo y desde el navegador podéis jugar. También creo que se puede en tablets, así que... Nada más, tengo que decir que esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla me recuerda un montón a The Last of Us. Aquí el padre a la izquierda y la niña pequeña a la derecha. Bueno, vamos a empezar. Tenemos 3 modos de juego, 3 dificultades, que es turista, moderado e infierno. El turista nos pone, vas a la cama a las 9 de la noche después de un vasito de leche. No es mi caso. Moderado, ordenas comida muy picante y disfrutas de un vasito de licor fuerte. Quizás. Infierno, llevas gafas de sol de noche y nunca te abrochas el cinturón. No me cabe la polla, por eso no lo abrocho, venga. En infierno vamos. Bueno, el primer síntoma es la pérdida de memoria. Así que si no recordamos algo... Si algún día se te olvida algo, el temario tú dices, lo siento profesora, es que me he vuelto el zombie y... Y te meto un bocal en el cuello que te dejo tilleza, ¿vale? Así que no me... No me, no me quete, quete. Bueno, pues... Aquí vamos. Como estamos viendo, no son gráficos de ningún motor de videojuegos ni nada. Es como he dicho, un cortometraje. Aquí intercubamos. ¿Qué es lo que me siento? No sabiendo que podrías estar en el camino hacia la pérdida. La única cosa que todavía puedo hacer es un test que hará la decisión para mí. Dibuja rápido, haz la conexión. ¿Por qué me estafas? Era un triángulo que había. ¡Ay! Va a ser muy regular ese. ¡Ay! Muy difícil con el ratón, en verdad, ¿eh? Hacer cosas rectas. ¡Hostia, es que guapo! Ese tipo de paisaje me encanta. Se parece un montón a Joel, no me jodas. Se le fue. ¡Ja, ja! ¡Gracioso! ¡Está rayado! ¡Ja, ja, ja! Me meto un tiro. ¡Venga! ¡Ups! Por ahora no te acuerdas de cosillas. Ahí estaba la madre, ¿no? ¿Y ella? O sea, ¿qué ha pasado con la madre? Eh... ¿Te has fijado en la fotillo? Creo que no te acuerdas, ¿eh? En verdad, el concepto de intentar recordar algo es un poco complicado, porque... Si no te acuerdas de algo, no tienes la noción de que te has olvidado de algo, porque lo has eliminado por completo de tu mente. No sabes que hay algo que falta. ¿Me explico? Es un poco abstracto, mierda. Mierda, pero es que ha empezado muy tarde. No, este... Venga, ya ponme un algoritmo ahí, que también te lo hago. Has fallado, pero no te preocupes, solamente es un juego. Zombies no son reales, ¿verdad? No. Venga, va, despacito. ¿Ves? Es que empieza tarde, tío. Ah, bueno, me he estado dando por bueno. Vale. Vale. Tío, se ha reventado ahí el zombie. En media recto, tú que se, perdéis tiempo dando vueltecillas ahí entre los árboles. ¡Abre! No va, dale el palo, que te está señalando, hija. Reacciona. Pero, ¿hola? Le he dado, colega. Le he fucking dado. Ya no tengo más fallos, ¿eh? Pues va a ser esto que es el infierno, como digo, la dificultad. Es que ha estado muy lento, ¿eh? Vale. Vale. No, no entres. ¿Te puedes acordar de qué? Lo estás intentando fuerte, ¿eh? Y digo yo, si lo estás intentando fuerte, es que te cuesta. Hostias, estos... Espera tu momento, que estoy concentrado aquí. Esto es de máxima dificultad. No, por Dios. Que digo que si te concentras tanto en intentar recordar algo... Mal vamos, ¿eh? Además, que esto es... En teoría, ha pasado hace cinco minutos. Y estás haciendo un poco de esfuerzo para acordarte. Bueno, aquí ya veremos cómo te muerden, ¿no? Supongo. ¡Hostias! Eso duele. Sí. Pica, ¿eh? ¿A que pica? Haz algo, chiquilla. No te quede mirando. ¡Vamos! ¡Uf! ¿Pero por qué está tan empanada ahora mismo, ella? No entiendo. Hostias, no te muevas tanto. ¡Uf! ¡No te muevas! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué justo de todo! Hostia, que está cayendo sangre de la boca del zombi a tu herida. Hostia, eso es una putada. Eso es más estúpido que te muerdan. Porque si te has mordido, dices... Mira, joder, me has mordido. Soy tonto. Pero que si te cae sangre... Es una herida que te has hecho antes... Joder, vaya una suerte. ¿Dónde estáis preparados? Por si os mordían, ¿no? ¿Habéis puesto la cuenta atrás? ¡Vamos! 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 tontos. Ya le he entrado, eh, ojo. Hostia, el pequeño Nicolás. Están todos lados, cabrón. Hostia, qué bonito. Yo me he enamorado. Buena esa. Hostia, ¿esto es el Calotuti o qué? Hostia. Joder, joder, poco. Tiras el aire a la cabeza. Bueno, un sillazo también vale. Big. Creo que me queda un fallo nada más, eh. Uno más y punto. 50 segundos. Pero digo yo, esto no será tan exacto, ¿no? No son matemáticas, yo que sé. Si me dices entre, yo que sé, entre 15 y media hora, pues mira. Tienes un margen de error, pero tan justo. Oye, niña, tranquilízate, eh. No puedo acordar. No, es que tú en ningún momento lo has dicho, me acuerdo de esto. No te crees. Como has estado mirando la foto, no te crees. Se me cree estás mintiendo, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué era la última vez que la vimos? ¿Qué era la mamá? Venga. Ahora dice, pues mira, me acuerdo de un cuadrado y de una línea, ¿vale? No. De amarillo. Es que te cuesta un montón, eh. ¿Que te mete un tiro? Dilo. No estás seguro. ¿Qué dices? Un zombi detrás, ¿no? Sí. Típico. ¿Qué dices? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te cuesta un trozo, ¿no? No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿No le acuerdo? Ahora le mete con toda la culata en la cabeza Niña, que te he dicho no me apuntes Pero si tan segura estás de que era rojo ¿Por qué te lo crees? No sé, digo eh Pues yo creo que hasta aquí llega esto eh Como ya he dicho era un cortometraje cortito, no era muy largo Seguro que ahora sale la madre Entre todos los zombies, seguro Mírala ¡Hostia si va de rojo! Estás infectado Estás infectado Y seguro que la foto Seguro, seguro, seguro Bueno, luego lo miraré, seguro que En la foto que estabas viendo antes Seguro que ella salía con el suéter ese amarillo Seguro Y por eso te has recordado Te has acordado ya de Bestia de amarillo Pero bueno Aquí vemos como una familia entera se va a la mierda Porque la madre ha muerto El padre va a morir Le va a meter un bocado en el cuello A su hija Así que nada más Esta música me está volviendo loco ahora mismo Porque está muy fuerte Y espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!